Muchas gracias Richard. Yo me alegro que tú tocaste ese tema porque realmente, y esto no es un fenómeno solo en el caso cubano, o sea, la historiografía por propósitos ideológicos, políticos, pues tiende a favorecer en Argentina. La CONADEP después desmintió los 30.000 muertos de Argentina, o sea, estas cosas. En el caso cubano, pues también es muy importante ese tipo de investigación. Y tu presentación bilingüe es también un reflejo de lo que hemos crecido fuera de nuestra patria bicultural, así que es así, a veces uno siente en un idioma y se expresa mejor en otro, así que te felicito doblemente. Ahora voy a presentarles a Enrique García, que nos va a hablar sobre Transformando el Aparato de Seguridad Cubana, Retos y Realidades para una Transición. Enrique es consultor de Seguridad Internacional y analista político, licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana. Fue un alto oficial de la División de Inteligencia del Ministerio de Interior de Cuba, entrenado por la KGB Moscú, incluyendo la Escuela de Jefes, y tuvo a su cargo siete países en América Latina durante su carrera de 11 años con la inteligencia cubana. Desertó a los Estados Unidos en 1989 y no dejen que este background los asuste, es una gran persona y un gran amigo. Enrique. Bueno, en mi opinión, la transformación del aparato de seguridad cubano y todos los órganos policiales del régimen va a ser uno de los puntos más complejos con los cuales se va a enfrentar una transición democrática en Cuba. Y el objetivo de esta breve intervención es más o menos dar una idea de por qué pienso eso y la importancia de que todos estemos atentos, incluso dentro de las posibilidades, todas aquellas organizaciones, instituciones o individuos que traten de ayudar a una, en el proceso de reconstrucción de Cuba, piensen en esto antes que llegue ese momento y nos preparemos antes que llegue ese momento. El régimen cubano, la dictadura cubana, se sostiene sobre dos pilares fundamentales. Uno es su aparato de contrainteligencia interna, que proporcionalmente, por la cantidad de millones de habitantes que tiene Cuba, yo puedo afirmar posiblemente el aparato de contrainteligencia, o es el aparato de contrainteligencia más gigantesco del mundo. Estamos hablando, para una población como la de Cuba, Cuba tiene oficiales de contrainteligencia, no menos de 100.000 oficiales en la actualidad. Estamos hablando de cada segmento de la sociedad, desde las cuadras, los centros de trabajo, los centros de estudio, los lugares sociales. No hay un segmento de la sociedad cubana que no esté cubierto por un oficial de la contrainteligencia cubana que, a su vez, ha reclutado fuentes y colaboradores dentro de cada organismo. O sea, llámese un ministerio, llámese, como he explicado, un colegio, incluso, como ejemplo de anécdota. Ahora tengo entendido que eran muchos menos cines, ¿no? Pero en la época en que La Habana tenía todavía 200 tantos, 300 salas de cine, en cada espectáculo, o sea, cada vez que empezaba una película dentro de ese cine, habían dos oficiales o tres de la contrainteligencia sentados en diferentes lugares, nada más que por si alguien gritaba, abajo Fidel, llevárselo preso. O sea, hasta ese nivel de paranoia ha funcionado el régimen cubano. Ese aparato de contrainteligencia gigantesco que opera de esta manera es lo que, en definitiva, permite el control interno de la sociedad cubana. Por eso yo digo que el régimen se sostiene sobre dos muletas, una muleta interna, que es la contrainteligencia, y una muleta externa, que es la contrainteligencia cubana, perdón, la inteligencia cubana, en donde yo trabajé. En el caso de la inteligencia cubana, se cubre el mundo entero. La contrainteligencia debe contar hoy en día con alrededor de 1.000 efectivos, cuenta con alrededor de 7.200 agentes o relaciones de inteligencia en todo el mundo. Y el objetivo fundamental de este aparato es la penetración con esas relaciones de los diferentes gobiernos y organizaciones del mundo con el objetivo de influir sobre los acontecimientos. O sea, influyen con el objetivo de obtener información política, información económica, información científico-técnica, información militar, pero con toda esa información lo que se trata es de influir en los acontecimientos. Y bueno, puedo colocar anécdotas de otras cosas, por ejemplo, de las cuales fui protagonista. Fui protagonista de cómo comprábamos elecciones políticas en América Latina a través de financiando a candidatos, por cierto, no de izquierdas, no comunistas necesariamente, no simpatizantes de la revolución cubana. Y todo eso se hacía y es parte de lo que justifica o explica cómo en muchas oportunidades, cuando hemos visto las votaciones de organismos internacionales, países que inexplicablemente no tienen nada que ver con Cuba, pues bueno, están apoyando al régimen cubano. Atrás de eso está el trabajo de la inteligencia cubana, junto con algo que comentaré más adelante. Lógicamente, estamos hablando de más de 100.000 oficiales por un lado, más de 1.000 oficiales por el otro lado. Mantener un andamiaje como ese en una Cuba democrática, primero, es insostenible desde el punto de vista financiero, únicamente un régimen como el de Cuba, que las necesita para sobrevivir, tiene un aparato de esa naturaleza, y después por sus funciones en sí, una democracia no necesita eso. Y aquí nos enfrentamos ante el problema de cómo desmantelar esos dos aparatos y cómo reinsertarlos en una nueva Cuba, en una Cuba democrática. Hemos visto en los casos de Europa del Este, posiblemente alguien ha mencionado a veces que si las transiciones de Europa del Este, que si las transiciones en América Latina, en los países que tuvieron regímenes militares, o dictaduras militares, yo pienso que las dictaduras de Europa del Este, o los regímenes de Europa del Este, las transiciones, se ajustan más, en algunos casos, al modelo cubano, producto a que provenían de sistemas totalitarios comunistas, y tomar experiencias diferentes de ellas, ya que, diferentes de estas, ya que todas no fueron iguales, en algunos países ocurrieron de una manera, en otros ocurrieron de otra, y en otros fueron frustradas, como en el caso de Rusia, o exrepúblicas de la difunta Unión Soviética, que en definitiva nunca se han convertido en democracia. Pero bueno, otros que sí lo hicieron, lo hicieron con buenos resultados, como pacíficamente, como pasó en Polonia, o como pasó en Checoslovaquia, o sencillamente, un poco más violentamente, como sucedió en Rumanía. Todo esto nos puede servir de experiencia, tomando en consideración algo. En el caso del trabajo de la contrainteligencia cubana dentro de Cuba, que mantiene el control represivo y social de toda la población cubana, es importante que el día de mañana tampoco exista, y eso sí tiene un gran valor. O sea, toda aquella persona que haya tenido las manos manchadas de sangre, o que haya participado en actividades contra la dignidad humana dentro de Cuba, lógicamente, yo sí pienso que el día que Cuba sea libre, si bien debe existir perdón en ocasiones, no debe existir olvido. Y aquellas personas que han cometido delitos de sangre, y que hayan cometido vejaciones hacia la ciudadanía, yo sí pienso que deben enfrentarse a los tribunales, y pienso que la única manera de evitar en una Cuba democrática futura, que tendrá que existir un día, de que lo que ha pasado, se repita, es precisamente tomando medidas o acciones contra aquellas personas que se excedieron, que además no son la mayoría de la población. Porque, bueno, por el mismo tamaño de la contrainteligencia, podemos llegar a la conclusión que la mayoría de los oficiales de la contrainteligencia no han participado en hechos de sangre, ni han participado en actividades violentas contra la población. La mayoría, al igual que un gran sector de la población, porque hablamos de la cantidad de oficiales de contrainteligencia, pero ¿cuántos colaboradores informantes no existen en las cuadras, en los centros de trabajo? O sea, estamos hablando de un segmento importante de la población que de una manera u otra, para sobrevivir, se ha visto obligada a colaborar, y que en muchos casos no han participado en acciones que no puedan ser sobrepasadas en un diálogo y en una integración o en el intento de construir una Cuba democrática. Esto, yo voy a mencionar también el aparato propagandístico, que, bueno, tiene que ver, porque es parte también de toda la andamia, este gigantesco, innecesario, que Cuba no tiene por qué mantener en un nuevo sistema, que es el aparato propagandístico, por ejemplo, que maneja la inteligencia cubana con todos sus oficiales y colaboradores, agentes que trabajan, en la mayoría de los casos, de manera secreta y clandestina, o sea, secreta, subordinada y consciente con la inteligencia, en otros de manera pública. Pero no solo son todos los colaboradores, sino está todo el andamiaje que tiene Cuba a través del servicio de inteligencia, de la Dirección de Inteligencia Militar, agencias como Prensa Latina, que, en definitiva, son cajas de resonancia del Comité Central del Partido, el Instituto Cubano de la Homestad con los Pueblos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las empresas cubanas en el exterior, hasta los internacionalistas cubanos. Todo cubano que representa a Cuba de manera oficial o oficiosa en el extranjero cumple una tarea de propaganda, y cumple una tarea de propaganda hasta el colaborador que va a prestar misión en Bolivia, que va a prestar misión en Venezuela. Porque si que están esos países prestando con el puesto de colaborador, no se presta para hacer caja de resonancia de la propaganda del régimen, pues bueno, va a ser movido de esa posición y siempre va a sospechar que va a haber una persona alrededor de él que lo está vigilando y que está reportando al oficial de la contrainteligencia que los atiende. Entonces, dentro de esa maraña, todos, de una manera u otra, se convierten en propagandistas del régimen y toda esa estructura de propaganda debe desaparecer también en una Cuba democrática. como en este caso, la policía cubana es colaboradora también en alguna medida del servicio de contrainteligencia y participa en algunas tareas de represión hacia la población, pero al mismo tiempo, la policía cumple o debe cumplir con su principal tarea, que es conservar el orden interior. Esta actividad policiaca lógicamente va a ser de gran importancia durante un periodo de transición en Cuba y en esos momentos, bueno, pues habrá que ver qué policías realmente pueden mantenerse en una nueva policía cubana con funciones de seguridad interna, de protección a la población, de detección del crimen, etc. Quienes no, se deberá también mejorar el nivel educacional del mismo, ya que es de apreciar cómo Cuba, en el caso de servicios de seguridad, ha beneficiado los servicios de contrainteligencia o de inteligencia con la calidad de educación, con determinado nivel educacional y en la policía se puede encontrar a veces, no siempre, el personal más calificado para atender con los problemas de la población, pero es una institución que debe mantenerse. Hay otro servicio y posiblemente una de las más importantes, hay otro servicio que también tendría que reducirse al mínimo, estamos hablando de muchísimo menos, porque vuelvo atrás un momento, todo lo que es esa contrainteligencia, esa inteligencia, servicio de inteligencia, de más de 100 mil hombres, realmente una Cuba democrática no necesitaría más de 2 mil efectivos para cubrir en este caso las actividades contrainteligencia normal de cualquier Estado, como puede ser las actividades antiterroristas, protegerse contra grupos anarquistas antidemocráticos y en el caso de la inteligencia, ah, bueno, actividades antinarcóticos, como mencionaba, en el caso de la inteligencia, protegerse del espionaje, a través de inteligencia, determinar los intereses de inteligencia de otros países hacia Cuba, protegerse contra narcotráfico, proteger los avances científicos o técnicos que hay en el país, en fin, con 2 mil hombres sería más que suficiente para hacer ese tipo de actividades y hay países como lo fue en Panamá, después de Mano Antonio Noriega, donde lo que se hizo fue reducir a ese tamaño los servicios de inteligencia y de contrainteligencia del país, al igual que también habría que ver si las fuerzas armadas en la dimensión en que existen hoy en día fueran necesarias que existieran de ese tamaño o podría suceder lo que pasa en países como Costa Rica, que únicamente, directamente no existe, o como en Panamá, que lo que existe es una guardia nacional, porque Cuba realmente no necesita de un ejército en las dimensiones como las que tiene hoy en día. Iba a hablar de otros servicios del Ministerio del Interior, como lo ha sido la seguridad personal, aunque parezca increíble, o sea, en época todavía de Fidel Castro en actividad, el servicio de la dirección de seguridad personal de Fidel Castro llegó a tener 10 mil efectivos. Estamos hablando en el mundo, no conozco y creo que he estudiado un poco el tema, ningún jefe de Estado que haya tenido una seguridad personal tan numerosa y tan costosa como la seguridad de Fidel Castro, cosa que no se habla. Y esto, Raúl Castro tenía un aparato separado y prácticamente la seguridad personal era únicamente para Fidel, ya que los 3 o 4 miembros del Comité Central que tenían alguna protección, únicamente tenían 2 o 3 escoltas. Quiere decir que ese servicio era únicamente para Fidel Castro, Raúl tenía su propia seguridad personal del Ministerio de las Fuerzas Armadas y lógicamente con 100 hombres para cuidar a los futuros políticos de Cuba o a las figuras más importantes de los dignatarios extranjeros posiblemente sería mucho más que suficiente. En el caso de las Fuerzas de Guardafronteras y otra dependencia del Ministerio del Interior, aunque eso será algo que les tocará evaluar a un futuro gobierno democrático en Cuba, Cuba no tiene necesidad de tener un servicio de guardafronteras muy grande, Cuba con razonables acuerdos con vecinos como Estados Unidos, Cuba podría ahorrar muchísimo en su protección porque en definitiva los Estados Unidos estarían más interesados que nadie en salvaguardar la costa para que los inmigrantes ilegales no arriesguen sus vidas, que es el sentido que voy a dirigirme, tratando de llegar a Estados Unidos por esa vía, ni tampoco el narcotráfico tome el control del Caribe, o sea, posiblemente en buena medida el gobierno norteamericano podría ayudar a sufragar en acuerdos que llegue a tener un futuro gobierno democrático con una Cuba, con un nuevo gobierno en Cuba. Muy en síntesis, esto, he tratado de dar una panorámica de cómo pienso que podrían llegar a quedar los órganos del interior de Cuba, o sea, de la seguridad cubana, los órganos policíacos. Insisto, esto es una tarea que en definitiva le toca a todas aquellas personas o organizaciones que vayan a participar en una transición en Cuba, pero un último detalle, y perdón, Julio, que sí quería subrayar. Nosotros debemos tener conciencia que un mal manejo de esta transición de los servicios de seguridad en Cuba puede traer consecuencias nefastas, porque precisamente si no se hace una reinsertación de aquellos elementos que queden fuera de ese servicio, que van a ser la mayoría, pueden enquistarse en nuevas mafias, en organizaciones con su preparación, diríamos, profesional, son caldo de cultivo para terminar en organizaciones delictivas, como ha pasado en países como Rusia o en otros países de Europa Oriental, y en el caso y otras comparaciones, un mal manejo de toda esta transición puede provocar efectos como lo que ha sucedido en Nicaragua, donde realmente el sandinismo nunca dejó de controlar los servicios de seguridad del país, Ortega de la Sombra siguió manteniendo una gran influencia dentro del país y utilizó ese mismo andamiaje comprometiendo y comprando políticos para regresar a la presidencia y eternizarse. Entonces, un mal manejo del control y del desmantelamiento de las fuerzas de seguridad puede traer consecuencias muy dañinas a una Cuba democrática que de algún día, o sea, de una manera u otra algún día tendrá que llegar. Muchas gracias. Gracias.